Este es el conmovedor y alarmante ambiente que se vive en la unidad de cuidados intensivos del hospital Federico Lleras, sede El Limonar. Una verdadera batalla contra la muerte que hoy libran 60 pacientes que ocupan uno de estos respiradores artificiales intentando vencer la COVID-19. En Ibagué, hace tres semanas, las alarmas están encendidas. Las UCIs están a punto de colapsar a pesar de los esfuerzos de las autoridades por instalar nuevas camas. Durante el fin de semana, la cifra de ocupación llegó al 84%, la más elevada en todos estos meses que llevó a la pandemia. Para el caso del Tolima, en el reporte del domingo, el Instituto Nacional de Salud se da cuenta el 73% de ocupación, panorama que se mantiene amenazante y que ha sido una constante en los últimos días. Ante al número de casos positivos, hay que señalar que el día sábado se reportaron 481 personas infectadas, cifra récord para este departamento. Así las cosas, el consolidado total para el Tolima hasta el domingo era de 17.524 casos. De ellos, 12.705 infectados corresponden a la capital, ciudad que además concentra 345 fallecimientos de los 537 totales. En el marco comparativo, es también importante resaltar que mientras en la semana del 11 al 18 de octubre, el promedio diario de contagios fue de 162, en la semana del 18 al 25 se pasó a 227 personas por día. El dato alentador encontrado en este seguimiento es el porcentaje de recuperados que pasó de 86% al 87.3% que corresponde a 15.292 pacientes, lo que significa que a este corte los pacientes que aún tienen la enfermedad son 1.619 de los 17.524.